Y hola a todos y bienvenidos nuevamente a un nuevo gameplay del canal, estamos aquí de vuelta en el juego que se llama Papers Please Lo dejamos donde, lo vamos a continuar donde lo dejamos la vez pasada, así que le vamos a dar continuar Así que ahorita tengo 40 créditos, 4 familiares, no tengo ninguna medalla pero sigo teniendo una vivienda Y vamos al día 3, golpe terrorista en Christine, sí, colegios Ok, voy a trabajar, 25 de noviembre ¿Qué más? La entrada de ciudadanos extranjeros ha sido regular, a partir de hoy deberán acreditar un ticket de acceso válido Comprobar los datos antes de seguir el visual del deporte, ok Venga Maldito Ok A ver Mmm No, 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 eso no tiene nada que ver No, 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 no bien Vale La verdad este juego me gusta, me gusta brother si se preguntan este cuando voy a subir minecraft pues lo voy a subir justo mañana lo que pasa es que no sé si me entienden es muy diferente jugar un juego a grabar un juego cuando cuando lo estás grabando y no tienes pero aquí dice que es hombre, en serio no parece hombre pero quien se oye para juzgar si como decía no es lo mismo porque es que tampoco quiero que luego estar grabando me moleste o que lo haga porque debo hacerlo porque desde un principio dije que lo quería hacer para divertirme y tal porque era una de mis metas y pues no quiero arruinarlo así que como no me siento bien con eso pues de estar grabando minecraft a diario porque por eso lo dejé un rato pero sigue siendo uno de mis juegos favoritos es por eso mismo que no estoy jugando ahorita 2-3-9 enkyo es que es que tengo que prender 1,2,3,2 ok si pues parece que si tan bien es nada que es Canadá estará pronto por el que me dijo es la que te va a hacer feliz cuando quieras que susto Ok, este, yo no estoy viendo, no, no, ese ya lo revisé, no estoy viendo discrepancias aquí, ya vería aparecer alguien, andale, fotografía no coincidente, para hablar de más, tienes suerte de decir con trabajo, maldito, chance 25, 84, colegia, según el terrorista era de colegia, no sé si, 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 no son prohibidos, ahorita lo checo, colegia, 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 ok, colegia, ok, a ver, dice, este que es eso válido, compruebe los datos, soy regular, ok, se supone que, si me llegan dos de, dos de estas molestaciones, me voy a poner una multa, y no quiero eso, porque, debo mantener a mi familia, 8, 12, 11, ok, aquí ya, ya encontramos un problema de discrepancias, pero, así que en usualidad, no sé nada sobre eso, todavía lo niegas, voy a poner aquí en tu cara, de que no solo te estamos negando a entrar, estamos negando tu cara, porque está super feo, ahí está, next, 3 de repuglia, de boston, 8, 12, 12, 15, creo que ya había visto el de repuglia, si, su cara coincide, verdad, mujer, si, ok, ok, rápido, 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 voy a intentar llegar a los 10 hoy, llevo apenas 7, llegar a los 10 para ganar más dinero, pero mantener a mi familia, oye, este vino ayer, no, Gloria Totsuka, el país más grande que hay, si, 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 y, a ver, a ver, a ver, ayer el vino, y no tenía pasaporte, ¿no?, ¿dónde está tu pasaporte?, ¿pasaporte?, ah, a Totsuka, no se fue el de pasaporte, aquí no, necesita pasaporte, vale, vale, entendido, ahora, volveré, ok, vete, next, me está dando, de obrista, cinta y 211-07, este, documento caducado, como no puede ser, acabo de renovarlo, jaja, a mi no me gusta que me estén mintiendo, casi lo aprovo, no me gusta que me estén mintiendo, que ento seats, ten, bye, vete, no puede ser, ya se acabo el tiempoco, casi llegamos a los 10, día 3, ok bueno pues me quedé con sin cuenta, tío bien bien bien, esto exactamente no sé qué bueno pues vamos a ir a dormir, no servíamos pues dos fronterizos, el gobierno del mercado negro, el gobierno del tildo vamos a trabajar, ya estamos a 26 de noviembre del 82 ahora hay más seguridad por lo por lo del terrorista los ciudadanos astorcos deberán presentar su documento, ok, su ID un permiso de entrada válido no solo un ticket si ok los papeles cuales se motiva de su viaje voy a inmigrar inmigración, ok pasión para siempre de 82, 12, 23 73 mujer, Antonia pasaporte creo que está todo en orden capaz y ahorita la estoy leyendo vamos a ver si no me equivoqué se me monté de su viaje, me viene de paso sí no pretendo marcharme, pero aquí dice que quiere estar 14 días, no puedo unir esto y esto es que opa en 740, roga producción de sustancia diferente vale, me quedaré un par de semanas ok, entonces si ahora pongo esto y esto no ok válido esto en si, si, si margueros ah, y ahora no, no, no ya me la estaba jugando pensé que este era su nombre ex mujer bien, bien, bien creo que si está bien me parece siguiente ¿cuál es el motivo de su viaje? eh, no sé turismo población de la estancia puede que no seas pero no tienes tu ticket de asesu mija tu, tu, tu ticket no, 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 que era ay, se me olvidó permiso de entrada, ajá permiso de entrada, tengo el ticket déjame pasar no ah, ándale que genio te equivocas en todo bye con el ticket no es suficiente, voy a sacar un permiso ah, mierda es todo un pasiento por ese tipo ay, todavía tienen que pagar por entrar ay, que negros son estos del gobierno Por favor, ¿cuál es el motivo de su viaje? Rismo, exacto, cada 30 días, muy bien 82, 12, 84, aguila, Liliana, pasaporte, acá ahora está Pruebo, vete Creo que no era la misma fe, pero justo me acababa de contar ahorita por favor Pasaporte, género Me acabo de contar ¿Cuál es el motivo de su viaje? Estoy tan feliz que por fin hay libertad Venga a ver mi hijo, 6, 6 meses, 6 meses 6 meses, ok, turismo, robin Es mujer Es que también me tengo que fijar en esto 82, 11, 15 Creo que aquí hay un problema, ¿no? No puedo entrar con un documento caducado, por favor déjenme pasar mi hijo, espera Lo siento, pero no quiero que me multen Porque tengo que mantener a una suegra, maldita sea Tengo que mantener a una suegra que no quiero mantener A un tío que no quiero mantener A mi hijo que quiero mantener Y mi esposa que quizá quiera mantener Los papeles por favor, ¿cuál es el motivo de su viaje? Turismo Ahí estoy en la entrada Me quedará dos meses, justo Malcon 84, 82, hace 15 Fin ST Sombre Muy bien Ay, estoy grabando ahorita súper tarde Porque Justo Vino una, una antigua compañera de la escuela Ah Multimama Esta es una sensación Cuau No puede ser Vengo a dar una suegra Estancia Pienso quedarme 12 semanas Bien Turismo Floriana Ahorita me acabo de dar cuenta que en el gameplay pasado cometí un error La suegra se llama Gloriana Real No, no era la persona Ay Eugenia, es que a veces Cometes errores grandes Lo voy a probar, espero no equivocarme Si, como decía Vino una excompañera de la escuela Diciéndome Que Que ocupaba de las juntas No puede ser El nombre Me van a quitar 5 dólares Atosca Aja Aja A ver, a ver, a ver Que, que, que Que me dice Ya tengo pasaporte Atosca es el mejor país que hay eh Ok En que parte Esto Es un pasaporte exactamente A ver, a ver Como Creo que Si vengo aquí No, no, no No, no No, no No, no Rápido, rápido No, no era aquí Ay otra vez Mmm De, de Cobra Espero que no se haya escuchado eso Pero Pero, de, de ¿Dónde? No Bueno Pues Solo lo voy a denegar Y ya Corre Corre esa noción Que es real Vale, vale Este pasaporte no te gusta Entendido Mañana vendré como mejor Que pasa con estas personas Bien, como sea Ya, debo de terminar de, de, de Mis diálogos Vino, me pidió ayuda No sé cómo está ahora Y, pues Estuve hasta Hasta la una y media Arreglándole Cambiéndole el sistema operativo Porque Es que la eché a perder No sé cómo Pero siempre Se las arregla Para echar a perder todo Una fecha Una fecha 86 89 kilos Creo que si está bien ¿Verdad? Así que, pues Se las estuve arreglando Y terminé súper tarde Que ahorita me toca grabar Ah, no puede ser ¿Ahora qué? Región A mí me quitaron 10 dólares 10 dólares Cadáver medio año Si Pero No trae los papeles Señora Las básicas Para entrar Requería Pasaporte Oh, ahí va Ok Riffel Stephanie Trabajos 9, 6 meses 82 12, 12, 14 Hacía Hacía Trabajo Ok Ay, nada más falta que el último De mis De mis clientes Por así decirlo También También me equivoqué A la mañana en 6x Espero que no me he equivocado Ok No puede ser Subir al alquiler No voy a poderle Pagar La casa a mi familia Deportista de república Buscado para asesinato Ok Ok 27 de noviembre del 82 Ya estamos ahí 27 de noviembre El presidente se le aconseja autorización Para llevar a cabo La detención de ciudadanos Todas las razas solicitantes Se acercan Si se encuentran Ok, ya Si Siguiente Casi 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 Diz Casi Diz Es Amigo No La 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 la, esperes por favor, material de su viaje, vaya paso, tracción de la estrencia, dos días, bien, tránsito, vamos aquí a eso, pince, nacimiento, 8, 12, 21, no me acuerdo de las ciudades de república, es que digo que me debo aprender todos los nombres, a ver justo estoy, es hombre, el peso, peso 87, ah bueno aquí no hay, lo pruebo, espero no haberme equivocado porque no voy a poder pagar el alquiler, me van a sacar, y mi familia se va a morir de hambre, papeles por favor, oye, amiga, este, cuando te lo explico yo, necesitas un pasaporte para entrar, que es un pasaporte, javi se va a temporar, únicamente en caso de negación, o sea, lo tengo que no quede negar, y se lo doy, no me entendí, espero no haberme equivocado, ahi estoy, papeles por favor, voy a hacer motivar su viaje, adiós, no he venido, odio el país, tendré a estrencia cuantos días, está aquí mejor, un par de días, 32, 11, 21, 44, ok, si, si, si es el mismo, muy feo, firmar, ok, es la unión federal, del credit repeat, si, 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 te autorizo, y vete, a la bienvenida, a ti no, tu lo odias, asi que no te doy la bienvenida, papeles por favor, cuáles son los estudios sobre mi apoyo, y no puedo esperar porque he se re vinagEP, me doy cuenta de que ya no puede estar porque el documento está cadocado, dejaste otras para una derrota, pues a mí no me las sonques, vete, a ti no te da la bienvenida porque dontraste el el geralero, ya alguien deja de reviewsarte entonces como un niño, papeles por favor, ¿Cuál es el motivo de su viaje? No me pasó Ok, un mes, sí 103, un queído Exacto Ingrid Es mujer Creo que está todavía Siete Justo iba a decir, hoy no me he equivocado Eso fue sin correcto motivo Ay Es un día maravilloso Por fin me han liberado de la Tiranía de Antegría Inmigración para siempre Fuera A ver, que dice Pero no me pregunto Cuanto tiempo se iba a quedar, verdad Antegría Es que no sé si no Antegría Hasta eso Antegría Pues parece que todo está bien Quizás se me lo está jugando Espero que no No me pueden echar de Departamento Es justo la siguiente Depende, si es bonita voy a ser amable Si no es bonita pues ninguno Uy Que mujer tan horrenda Caballero que ha pasado antes en mi marido Ha pasado verdad Si A ver, pauso esto Quito del empresador Ay mujer Mujer, 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 mujer No tienes tu Permiso de entrar ¿Dónde está su permiso de entrar? Por favor, tenga piedad No han querido concederme el permiso No tengo elección Si vuelve a Antegría me matará A ver, a ver, a ver Tengo aquí Un amonestación Le puedo dar a la mujer Su pasaporte O Y aprobarla Y que me multen O denegarla Y que ya no iba con su marido Y se va a conseguir a uno de estos O al guardia Y luego van a tener muchos hijos Porque van a tener relaciones La voy a aprobar No quiero que le sea infiel a su marido Aunque esto me va a costar Lo sé Adiós Vamos a ver cuánto me da Jamás lo ayudaremos Me dio ¿Qué es? ¿Una moneda? Hostia, me amonestación Ay, sin sanción Me siento súper genial Ayuda a una persona a pasar Y no me amonestar No, no, lero, lero No alcanzaste a entrar Enojate, enojate, enojate Día 5 Me juega la garita disponible Pulsar espacio para inspección Ok Bueno, pues aquí Terminé el episodio Hoy Hoy Hicimos varias cosas Una de ellas A ver, están bien Bien, bien Una de ellas Y la más importante Que hicimos fue Este Omitir un Una O sea, no denegarle el permiso a una mujer Porque Aunque no tenía Aunque no tenía su ticket de permiso Pues de todas maneras Le permitimos pasar Para que llegara con su marido Felizmente Por siempre Así que somos buenas personas Pues hasta aquí Dejerimos el episodio de hoy Espero que les haya gustado Que me comenten Que les pareció Y ya saben pues Que Si les gusta Pues Dejen un like Y se suscriban si no están Hasta la próxima Nos vemos Bye